Realizaremos esta operación. Primero vemos las letras que están al costado de cada número. Del 2 quintos está a x, del 1 medio a x, acá también. Son iguales todos, entonces son semejantes y como son semejantes, entonces los números se pueden sumar o restar. En este caso sumar, a ver, vamos colocando el primero, 2 quintos más, el siguiente que aparece es el 1 medio más un décimo más un veinte. Ahora para realizar esta operación, o sea, suma de 4 fracciones se puede realizar hallando mínimo común múltiplo o también de 2 en 2. A ver, hagamos de 2 en 2. Acá primero, para sumar esas fracciones, se multiplica siempre en diagonal así, 2 por 2, 4 más, ahora esta diagonal 5 por 1, 5 y abajo también se multiplican 5 por 2, 10. Más. Acá se puede hacer lo mismo, ¿de acuerdo? A ver, veamos esta diagonal primero, 20 por 1 es 20, más 10 por 1, 10 y abajo multiplicamos los que están abajo, o sea, 10 por 20, 200. Esta es una forma de hacer, ¿de acuerdo? A ver, acá 4 más 5 es 9 sobre 10, más, acá arriba 20 más 10 es 30 sobre 200. En esta fracción, como vemos, como vemos, el de arriba y el de abajo terminan en un 0, así que se puede eliminar un 0 con un 0, siempre 1 con 1. Listo, ahora, otra vez la suma se multiplica en diagonal, 20 por 9 sería 180, más 10 por 3, 30, y multiplicamos los de abajo, 10 por 20, 200. La suma arriba sería 210, y abajo 200, y como terminan en 0, se van. Si no terminarían en 0 ambos, no se podría hacer esto. Ahora, 21 y 20, ¿se podrá seguir simplificando? O sea, ¿se podrán dividir entre el mismo número? A ver, 21, por ejemplo, se puede dividir entre 7 o entre 3, pero el 20 no, por eso ahí termina. Así que por acá se escribe la respuesta 21, 20 avos, y acá con multiplicación aparecen las letras que estaban en todos, que es A por X. Y listo, respuesta A.